Música Hola yo soy Carby y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los desafíos de tiempo extra Así que empecemos Bueno pues para este desafío nos dice que hay que meter gol en una cancha con techo o techada Bueno pues esta cancha es la que se encuentra justamente atrás de Neopicados Lo que tenemos que hacer es entrar y justamente en el centro del campo vas a poder ver el balón Ahí únicamente tienes que meter gol Te recomiendo que vayas en el modo de referir a de equipos ya que ahí va a haber menos personas o no te van a matar tan fácilmente Y bueno eso sería todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras like y que te suscribieras Nos vemos en el próximo video